Un día tremendo para el fútbol mexicano, la violencia se apoderó del Corregidora y la Liga decide, me parece que de manera oportuna, de manera correcta, suspender toda la actividad del fútbol profesional en México para este domingo. Y eso significa generar la suficiente conciencia en todos los extractos de la sociedad para hacer un nuevo punto de partida. Porque aquí todos somos responsables, aquí todos tenemos que ver. Dicen que se castigue a los responsables, sí, me parece muy bien, me parece que es lo mínimo indispensable en un Estado de Derecho, pero después de estos responsables, si es que se les llega a sancionar porque hay una impunidad absoluta, ¿cuáles serán los siguientes responsables? Porque esto es cultural. Nos hemos metido en esta trampa porque todos somos parte del problema. La Federación, por estar buscando solamente un tema de negocio y olvidarse del consumidor, de la protección del cliente, con prácticas como traer las barras de Sudamérica para parecernos en pasión a estas naciones que han tenido terribles pérdidas por lo mismo, porque los protocolos de coordinación entre las policías y las autoridades federativas no existen, porque los policías no están preparados, porque a los que vamos a los estallos nos molesta que nos revisen. Esto es simplemente un círculo vicioso. Ojalá que realmente la ley ahí está, la ley se legisló, la ley se analizó, la ley es dura en la forma. A la hora de llevarla a la práctica con los ministerios públicos es una risa porque el que se vuelve delincuente en los estadios o tiene un acto incorrecto que no paga una cosa que ni siquiera es significativa y al día siguiente se va. Hemos llegado a este tema, más allá de fallecidos o heridos, hemos llegado a este tema por culpa de una sociedad que acepta la impunidad y que tiene un humor social hace muchas décadas, no es de gobiernos, que estamos al borde del colapso. Nos irritamos de todo en el auto, en los trámites, todo empieza en casa, necesitamos contribuir para generar una mejor sociedad desde casa. Esto significativamente hará que autoridades de toda naturaleza se involucren. Qué bueno por la federación, quizá no les quedó de otra, pero quiero pensar que entendieron que este momento era impostergable. Y si nos vamos a hacer locos con que la próxima semana todo va a estar igual, realmente habremos perdido el tiempo, la intención. Por lo pronto no hay liga en el fútbol mexicano y a ver qué conclusiones finalmente se sacan de fondo para que esto cambie estructuralmente a nivel de la federación, la idiosincrasia y la cultura en los estadios. Esto no puede seguir así, es un día terrible. Y mañana conoceremos realmente el saldo. Hay quienes dicen que están maquillando las cifras, que las imágenes son contundentes, pero nosotros nos vamos simplemente con lo que están diciendo las autoridades de manera oficial para no generar más caos. Abrazo y cambio y fuerte. Abrazo. 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 Abrazo.